Hola, ¿qué tal amigos de 724? ¿Cómo están? Ha terminado la marcha por la vida número 12 y estamos con Fatima Guzmán, las organizadoras, ella viene de Guadalajara, es integrante de Pasos por la Vida y nos va a dar el balance de esta marcha. ¿Cuál es el balance, Fatima? Muchas gracias amigos de 724. Tenemos miles de personas que bajo la consiglia de Viva la Vida hemos venido hoy a su preso de la Ciudad de México. Estamos aquí defendiendo la Vida porque la mujer se merece mejores políticas públicas. Tuvimos miles de personas que todo el año estaremos estudiando políticas públicas que defiendan a la mujer. El nuevo apoyo de la mujer no ha acabado con las causas. El aborto es todavía más inseguro porque el aborto en casa igual mata. Se están dando medicamentos a las mujeres para que aborten en casa sin supervisión médica. Estamos conscientes que el aborto no ha disminuido el embarazo adolescente. Realizamos políticas públicas y las exigimos que defiendan a la mujer y que la apoyen en el estado del embarazo. Eso es lo que venimos a promocionar hoy aquí, a programar que lo exigiremos durante todo el año. También hicieron una parada en Secretaría de Relaciones Exteriores para protestar. ¿Por qué? Hablamos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el asunto secretario Marcelo fue el que provocó la ley que desorganizaba el aborto de la ciudad de México y que dio paso a una política que no apoya a la mujer y que la lastima ni la quiere. Es por eso que paramos ahí para recordarle y recordar a las cientos de mujeres que han sido infraosadas y a los cientos de mexicanos que hoy nos hacen falta. Más de doscientos cincuenta y seis mil personas solo en Ciudad de México. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fátima Guzmán de Pasos por la Vida. Finalizó esta marcha número doce. ¿Qué sigue? Me siguen, siguen sentando al pendiente, siguiendo las redes sociales. Todos el tiempo tenemos proyectos, como el proyecto Isabel, que apoya a la mujer. No es solo pararnos aquí, es estar al pendiente, apoyar, estar siempre con las actividades de Pasos por la Vida en tu ciudad. Busca, investiga, seguro habrá alguien. Y damos nuestras voces para que este sí se vea todos los días, los 365 días del año. Te invitamos a buscarnos y a contactarnos. Sus redes sociales, Fátima. Agoba Pasos por la Vida es el de la Ciudad de México y allí encontrarás desde todos los demás estados que estamos como seguidores de esa red. Muchísimas gracias, Guzmán Bocera de la Marcha por la Vida.